Ahora lo que está pasando por desinterés o por lo que sea, el señor Alberto Fernández, el presidente de Argentina, viajó a México y los periodistas argentinos se preguntaban qué iba a hacer la reunión famosa en México ante el grupo de Puebla. Y ellos mismos reconocían que la mayoría de los oyentes no tenían idea de lo que era el grupo de Puebla ni a qué iba a hablar de Ortigas, O'Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre, que han hecho mucho por América Latina como están haciendo estos señores. Y tiene razón, mucha gente no tiene idea de lo que es esto y a qué han ido. Así es, gobiernan y coordinan los procesos de destrucción y hay que tener muy claro, cada uno de estos miembros del grupo de Puebla no es más nada que la extensión natural de lo que era el Foro de San Pablo, es decir, la unión de partidos de izquierda radical del continente y la izquierda vegetariana del continente con los carteles del narcotráfico y el narcoterrorismo de la FARC y el ELN. Ahí tenías a los representantes del Ejecutivo de un nuevo secretariado sentados todos con cargos presidenciales todos. Bien, es muy normal que a los presidentes se los llame por las siglas AMLO y me encanta este señor Marco Enríquez Ominami, don Meo, inauguró el encuentro del grupo de Puebla y lo acompañaron Alberto Fernández, Dilma, Rafael Correa, Rodríguez Zapatero, el presidente de Bolivia Arce y don Lula. De manera remota, pero estuvieron, o sea, líderes progresistas. Tú sabes que es bien interesante, ¿no? Cómo lograron evadir el concepto maduro y lo que sucede en Venezuela cuando es quien ha financiado y dado la posibilidad a cada uno de estos eventos. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Para no hacerlo tan notorio? Porque estaba San Pérez... Porque hay un problema de este asunto del desconocimiento y el reconocimiento y entonces empezar a evitar preguntas incómodas, simplemente por evitar las preguntas incómodas. Si no hubiese este asunto del desconocimiento y el desconocimiento, Maduro hubiese ido a esa reunión con total tranquilidad. Pero no creo que no haya sido invitado por desconocerlo, sino porque les convenía que no fuera. No, no por desconocerlo, simplemente por evitar las preguntas incómodas. Claro. Llegaron al acuerdo, mira, vamos a engavetar esto un ratito y todo. El mismo Maduro fue el que les dijo, engaveten este cuento, no existimos por ahora. Y ellos, obedientes y claro, es una partida de camaradas todos, hicieron su acuerdo y lleva su fiesta en paz. Bueno, también es importante que el chequecito siga llegando, porque si los chicos no cumplen, no hay cheque. Y más allá del cheque, más allá del cheque. Esta estructura, que eso es siempre lo importante de entender a cada una de estas cosas, es socialista. Lleva al país a los procesos de destrucción, lleva a sus países a este proceso de destrucción dentro del marco de lo que es el socialismo, con esa pistola criminal que es el socialismo. Y esto es bien importante que se entienda para poderle dar la dimensión completa de lo que significa. No sé si tuvieron la desgracia de ver un cómic sobre Maduro, que se llama Superbigote. Terrible, terrible, lamentable. Allí lo importante es hacia dónde va dirigido. Esto forma parte dentro de toda una estructura de adoctrinamiento. Entonces, cada vez cuando se disminuye esto simplemente al robo, a la organización criminal que está ejecutando el robo, y no se entiende el proceso ideológico de lo que está sucediendo, el proceso ideológico sigue trabajando. Y trabaja de maneras absurdas, ridículas, y pueden sonar hasta baratas como esta. Pero todo tiene una razón de ser y hasta una explicación lógica de cada una de estas cosas. Con este concepto de Superbigote y este Superman comunista, Arroba Libeluz recordó el Superman comunista que hizo Mar Milar por allá por el 2003. Y Mar evocaba un Superman que no nace en Kansas, no se cría en Kansas, sino que se cría en una granja colectiva soviética en los tiempos de Stalin. Y cada una de estas cosas, y cuál era la visión de cómo este Superman defendía las labores del presidente obrero. Aquí el presidente obrero es el mismo superhéroe. Es todo ese concepto de por qué se insiste constantemente en que la revolución es una sola en fondo, forma y hasta en ridícula. Y es muy importante que la gente termine de comprender que eso forma parte de todo un proceso ideológico, que tiene una carga de adoctrinamiento, que tiene una carga de deformación, que tiene una carga impresionante de manipulación de una sociedad que no está consciente de las realidades. Entonces, por eso es que es tan importante no disminuir todo esto, todo lo que sucede solo al dinero. Entiendan un poquito la dimensión de lo que significa el poder. El poder que tiene esta gente hoy, toda esta estructura socialista hoy sobre América Latina, era una cosa que tan solo la podían soñar hace 25 años. La realidad está allí, no es solo un robo, es un proceso ideológico, es un proceso global. Es un proceso que en nuestro continente, el reflejo de Forrezo Pablo, el grupo de Puebla, es un proceso que está coordinado en todo Iberoamérica y más allá a través de las gracias del internacional socialista. Es un proceso que se encuentra ligado al proceso fundamentalista que va tomando Europa. Abramos los ojos frente a la realidad y dejemos de disminuirlo solo al concepto del dinero.